Elementor y la accesibilidad. ¿Enemigos? ¿Qué decís? Sí, no. ¿Cuántos usuarios de Elementor tenemos aquí? Vale, unos cuantos. Vamos allá, a ver qué pasa. José Humáñez. Por desgracia no ha podido venir, está recuperándose. Pero bueno, como él es parte de esta charla, yo aquí le hago el reconocimiento. Es accesibilizador en pasiona.com y le podéis encontrar en su página web, josehumanes.com, en su otra página web, soybatman.lol, existe, ¿eh? Y en Twitter como el 2.0. Yo soy Visán Sánchez, sin nene en el nombre, sin tilde en la i en el apellido, o sea que Leo lo has hecho fenomenal, gracias. ¿Tú te lo has hecho en el atalado? No, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Y bueno, soy consultor de accesibilidad freelance y me podéis encontrar en mi página web, vicensantios.com, en mi comunidad de accesibilidad digital, accesihab.es, o en Twitter como arrobavisanju. Soy embajador de Rayola Networks, a quien les doy las gracias y el apoyo para poder venir a daros esta charla. Y bueno, pues como ya os hemos avanzado, José y yo nos conocemos porque somos el equipo AA, un canal de YouTube que no podcast, o que yo le llamo combi podcast, sobre accesibilidad digital y divagaciones varias. Claro, que no haya venido José es un hándicap, porque él es el gracioso. Oh, lo siento mucho por ustedes. He tenido que reformular la charla, por eso está en mi ordenador y tal, y son 112 diapos sobre accesibilidad. Así que, tiquitiquiti, let's go. Bueno, hablemos un poquito. Internet es un mecanismo de comunicación a nivel global. Bueno, gracias a Internet podemos comunicarnos, podemos trabajar, podemos aprender, podemos entretenernos. Y el servicio más popular de Internet es la web. ¿Qué pasaría si mañana desaparece la web de vuestras vidas? Para mí sería un drama. Pues es que hay personas que les ocurre eso, incluso hay personas que nunca pueden llegar a utilizar Internet. Porque en el mundo, una de cada seis personas sufre una discapacidad importante que les limita la vida de alguna forma, que les impide interactuar con los dispositivos electrónicos de la misma forma que interactuamos el resto. De hecho, para el creador de la web, el poder de la web está en su universalidad. El acceso de todo el mundo, con independencia de su discapacidad, es un aspecto esencial. Una herramienta tan potente, tan poderosa, que realmente es algo digital, que es transformable, no tiene sentido que excluya a ningún colectivo. Yo, cuando estaba preparando esto, me quedé mirando y dije, a ver, un planeta, un fondo blanco, a mí me suena de algo. Si le añado unas estrellitas, a lo mejor a alguien también le suena de algo. No sé. Y si os digo que lo esencial es invisible a los ojos, eso debería de ser el lema de la accesibilidad digital. Porque es que eso es eso. Y si además os muestro un príncipe de tamaño pequeñito, pues no he violado el copyright y creo que todos sabéis de qué estoy hablando. Así que bueno, pues voy a contaros un cuento. ¿Qué hay más allá del arcoíris? Estamos en junio. Tenía que haber un arcoíris por algún lado en esta charla. Pues hay un reino, un reino de fantasía. En el reino de la accesibilidad, todo es accesible. ¿Y quién se preocupa de que esto sea así? Unas hadas. En este reino se esconde un tesoro que dejaron los dioses de la accesibilidad en forma de triángulos dorados. Ups, estos no, ¿eh? Estos tienen copyright. Estos. Cuatro. Una tetrafuerza que representa los cuatro principios de las normas de accesibilidad. Perceptible, operable, comprensible y robusto. Esos son los requisitos que tiene que cumplir una web para ser accesible. Pues bueno, gracias a este tesoro, a las hadas tienen un poder para ejercer en nuestro mundo como si fuesen musas. De forma que nos intentan inspirar para que hagamos las cosas, nuestros proyectos, lo más accesible posible. Pero los humanos somos unos frutos perezosos y vamos a las soluciones rápidas. Y suelen pasar estas cosas. Haces una acera, como pasan por ahí las personas con sillas de rueda. Tienes que hacer una ñapa encima. Sí, solucionado. Y le han puesto ahí un icono que se entiende como que esto es accesible. Vale. Hasta que aparece la siguiente ñapa. Claro, eso lo ven las hadas, se cabrean, les da un siroco y pasan a mejor vida. O sea que cada vez que hacéis una ñapa os estáis cargando a una de estas hadas. Vosotros sabréis, a vuestra conciencia va. Bueno, la cuestión está en que estas hadas están muy pendientes de lo que hacemos en nuestro mundo. Y realmente están muy contentas de que utilicemos WordPress. Porque no será una herramienta al 100% maravillosa a nivel de accesibilidad. Pero sí que es una buena base para que empecéis a desarrollar proyectos que sean accesibles. De hecho, es el CMS más usado de la web. Y además ahora estamos celebrando su 20 aniversario. Y entonces, pues bueno, gráficos de tartas. Tiene la porción de tarta más grande del mercado. Y eso hace que tenga una responsabilidad enorme respecto a lo que es la accesibilidad web. Pero no a todo el mundo le gusta el sabor de la tarta de WordPress tal cual es. Y ahí entra en juego Elementor. Hay gente que le das a probar la tarta de WordPress y te dice Oye, es que a mí no me gustan las cerezas. Es que a mí no me gusta el glaseado. Es que a mí no me gusta el editor de bloques. Pues eso es Elementor. Una tarta de chocolate. Elementor apareció en 2016. En 2018 ya se llegó al primer un millón de webs hechas con Elementor. Y actualmente estaremos sobre los nueve millones, ¿no? Aproximadamente, por ahí estamos. Vale. Pero, como dice el meme, y aquí los que sois jugadores de PC os sonará, The Cake is Alive. Aquí hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que esto en realidad es un cebo. Tenía que entrar, tenía que entrar villano. Porque realmente a Elementor, para Elementor, la accesibilidad inicialmente no fue una prioridad. Y no porque me haya puesto yo a revisarlo todo, pero si vemos el changelog, en la versión 1 solamente aparece una vez mencionada una mejora respecto a accesibilidad web. En la versión 2 hay 5 mejoras. Y en la versión 3 ya hay 31. Ostras, ni tan mal, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que vino un hada que llamaremos Anne. Y pues influyó un poquito en la mente de Elementor y cambió de bando. Vale, ya se hizo bueno. Entonces, desde la versión 3.1 de 2021, se han preocupado bastante por la accesibilidad web. En esta versión apareció como un experimento las mejoras de accesibilidad. Y a partir de la versión 3.3, en el changelog, es cuando se disparan las mejoras a nivel de accesibilidad. O sea que, de esta forma, es como Elementor está pagando su deuda. Como en los buenos animes, el viaje del héroe no termina cuando derrota al primer enemigo. Y aparecen otro enemigo más poderoso o muchos enemigos. Y estos enemigos tienen todos una cosa en común y es que les gusta la tarta de chocolate. Los enemigos sois vosotros. No os esperáis eso, ¿eh? Esperáis que yo iba a rajar de Elementor. No, no. Tengo que rajar de vosotros. Bueno, la cuestión está en que frente a esta nueva amenaza en el nuevo arco argumental del cuento, pues en el reino de la accesibilidad pasa algo. Llegan unas malas vibras y la tetrafuerza se va a freír espárragos. Las hadas se ponen súper nerviosas y convocan a un consultor de accesibilidad. Y junto a ellos trazan un plan, un plan que le llamaron Proyecto Buenas Prácticas. Buenas prácticas para convencer a los nuevos villanos de que se conviertan en aliados. Vamos a repasarlas. Primera buena práctica. Activar las mejoras de accesibilidad. Comprobad en los ajustes de vuestro sitio si están activadas. Por defecto, las nuevas instalaciones ya vienen activadas, pero por si acaso mirando. Y de esa forma, pues al primer villano lo convertiríamos en aliado de la accesibilidad. Segundo, encabezados. No, se usan con finalidad estética. Recordad, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que se ve en la web a mí no me importa, me interesa lo que hay detrás. Su uso correcto, el de los encabezados, es estructurar el contenido. Por tanto, tenéis que utilizar y tenéis que usar textos significativos a nivel de encabezado y además respetar el orden jerárquico. Después del H1, el siguiente encabezado que podéis usar es un H2. Después de ese H2, o usáis un H2 o usáis un H3. No podéis saltar un H5 porque os guste más el aspecto. Para eso, no utilizáis los encabezados para ajustar el texto. Y para ajustar el tamaño del texto, tenéis en los ajustes del sitio, tipografía, todos los controles que os hace falta. El elemento nos permite hacerlo bien. ¿Para qué hacerlo mal? ¿Para qué hacer la ñapa? De esa forma, lo que construís es una estructura de encabezados que tiene un significado a nivel visual y semántico. Y de esa forma, pues, reclutaríamos, hablando de los buenos, a otro villano. Segunda buena práctica, los enlaces. El texto del enlace tiene que ser descriptivo. Ya está bien de pincha aquí, saber más. Eso no sirve de nada. Las personas que utilizan lector de pantalla son capaces de sacar una lista de todos los enlaces fuera de contexto. Lo único que escucharían sería, pincha aquí, ¿para qué? ¿Para qué te voy a pinchar aquí? Apúntate, ¿para qué? Hay que darles más información. Se puede añadir el atributo title. Yo no soy demasiado fan, pero bueno, es una opción y el inventor te permite hacerlo de una forma relativamente fácil y cómoda. Con el atributo title podéis añadir información extra sobre qué pasará cuando pincháis ese enlace. Una información sobre la página externa a la que va a llevar o lo que sea. Y una cosa que yo ahí, hay alguna alternativa, pero keep it simple. Subrayar los enlaces. Soy talibán con eso. Si subrayas un enlace, todo el mundo que lo vea va a esperar que eso va a ser un texto que va a hacer algo cuando lo pinches. Y nuevamente, el inventor te deja definir un estilo subrayado para los enlaces. El inventor te permite hacer cosas que sean accesibles. Por último, sobre los enlaces, evitar enlaces a una nueva ventana. Porque hay personas para las cuales es muchísimo más fácil volver atrás en la misma ventana que cerrar la ventana y volver a la ventana original. Y si no hay más remedio, pues lo indicáis en el texto de alguna manera. Ahora, por ejemplo, aquí puedes consultar el manual de usuario. Entre paréntesis, se abrirá en una nueva ventana. Todo el mundo entiende qué es lo que va a pasar. Más sencillo que eso, pocas cosas. Y reclutaríamos a otro villano. Color. El color no puede transmitir información. Para eso está el texto. El color puede potenciar el mensaje que está de forma textual. Es decir, diseño sí, pero siempre que haya una alternativa textual. Potenciar el texto. Y así reclutaríamos a otro villano. Contraste. Esto es un poco largo. Creo que no es necesario explicarlo ahora mismo. Pero hay diferentes umbrales en función de si el texto se considera grande, normal o elementos gráficos. Para eso tenéis un montón de calculadoras de contraste que suelen tener un sistema de semáforos que te indican si el contraste de esa pareja de colores es adecuado o no. No obstante, si queréis saber más sobre contraste de color, os invito a que veáis esta charla que ha cumplido ahora un año. Está la DII en la Work and Europe del año pasado sobre contraste. Ahí tenéis indicaciones de herramientas y posibles errores o contradicciones con las que os podríais encontrar. De esta forma reclutaríamos a otro villano. Formularios. Aquí, mi amiga Marta, ya os lo ha razonado previamente, que los formularios son muy importantes a nivel de accesibilidad. Pues sí, los campos del formulario deben de tener etiquetas visibles. Esto no es opción, esto es obligación. Y, a ver, aquí está un poquito pequeñito, pero confiad en mí. Ese control de color rosa que está activado es el control para las etiquetas, para mostrar las etiquetas. Las etiquetas son el texto que aparece encima del campo. Ese texto tiene que aparecer. Tiene que estar definido, si no, el formulario no puede ser accesible. El texto que está dentro del campo, eso se llama placeholder. Y, a nivel de accesibilidad, no sirve para nada. El objetivo de los placeholders es proporcionar ejemplos. Y el objetivo de las etiquetas, los labels, es definir exactamente cuál es el propósito del campo. De hecho, si inspeccionamos el código, ahí está muy pequeñito, pero lo que está resaltado es la etiqueta label que está enlazada con su campo correspondiente. Lo esencial es invisible al ojo. Vosotros veis el formulario, el lector de pantalla ve lo que hay a la derecha, el código. También hay que indicar los campos que son requeridos y marcarlos como obligatorios. Nuevamente, Elementor nos permite, para un formulario, para un campo, indicar. Arriba, el control que está activado es para indicar que es un campo requerido. Y abajo es para marcarlo como obligatorio. Por convención, aparece un asterisco, pero el asterisco per se no significa nada a nivel semántico. Nuevamente, si vamos a ver el código, para ese campo, el correo electrónico, nos ha puesto, dentro del input tenemos unos atributos. Esto es un required, igual a required, y area required, igual a true. Eso es lo que le va a indicar al lector de pantalla que ese campo es obligatorio y se lo anunciará al usuario para evitar generar problemas de usabilidad. Y también hay que definir bien el objetivo de los campos. Eso Elementor también nos permite hacerlo. Cuando tú le indicas que un campo es de tipo correo electrónico, va a esperar que lo que le introduzcáis sea algo parecido a un correo electrónico. Es decir, que tenga una arroba y un dominio, punto, algo. Si elegís un campo de tipo teléfono, no va a permitir que se escriba texto, letras. Entonces, hay unos cuantos campos ya predefinidos. Si los elegís bien, el propio navegador hará una validación en tiempo real de qué se está introduciendo en ese campo, mejorando la accesibilidad y la usabilidad. Porque esa información, una vez tú la has introducido en el navegador, el navegador puede acordarse de ello y te facilita rellenar otros formularios en los cuales se ha definido qué tipo de campo se está usando. En caso de que tengáis que proporcionar instrucciones, siempre, siempre, siempre fuera del formulario y antes del formulario. El lector de pantalla, cuando llega al formulario, cambia de modo de funcionamiento y si habéis puesto las instrucciones en un P dentro ya de la etiqueta form, probablemente no la va a leer. Entonces, ponéis un texto arriba, pegadito, y será lo último que se lea previo al formulario. De esta forma, también reclutaríamos a otro villano. Y ya por último, animaciones. También, soy ultra talibán. Fuera animaciones, evitadlas. Sé que os gusta la tarta de chocolate. Me parece muy bien, pero dejad ya de abusar de las malditas animaciones. Marean, distraen, son muy molestas para algunas personas con ciertos tipos de discapacidad. Tenéis que darle el control al usuario para decidir si quiere ver la web con animaciones o no. Es que, Vicente, si no, la web no es bonita. Mentira cochina. Un ejemplo. Uy, perdón. Esto tiene que estar así. Todo desactivado. Please. Y un ejemplo de una web bien trabajada que hace esto que os digo. Fijaos que arriba a la derecha hay un campo que está muy bien contrastado. Pone animación desactivado. Por defecto, a mí me parece desactivado. Yo entro a ver esa página de producto y tengo una web que está bien diseñada, pero que no tiene animaciones. Si a mí me apetece verla con animaciones, como si tuviese aquí un logo de alguna fruta, pues yo activo eso y esa web de repente tiene un montón de animaciones. También queda muy bien. Pero lo he decidido yo. Lo importante también en la accesibilidad es que sea el usuario quien decida, no vosotros. Vosotros dadle posibilidades. Y cada cual decidirá qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades. También súper importante a nivel de animaciones es evitar los parpadeos. Que nada flashee. Que eso encanta a la gente que se dedica a hacer vídeos. Vídeos con texto que parpadea tal. No, please. Porque eso puede desencadenar ataques epilépticos o cosas por el estilo. Y no querréis que convertir a vuestros candidatos a clientes en pacientes de hospital. Así que, de esta forma, reclutaríamos a otro villano. Y, bueno, pues, ¿estaría? ¿Estaría? ¿No estaría? No, falta uno. Exacto, queda uno. Queda uno. Pues no, quedan muchos. Porque esto que os he dicho son un par de cosillas que podéis empezar a hacer en accesibilidad. Hay tantas cosas que se tienen que tener en cuenta que es realmente imposible pasar de cero a cien. Pero si empezáis utilizando una herramienta que lo tiene en cuenta y aplicando estas buenas prácticas, se trata de que poco a poco, con el tiempo, vayáis aprendiendo cada vez más. Y, como en todos los buenos animes, continuará. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cuál sería una buena práctica para, en un formulario, manejar el feedback cuando lo rellenan mal? Es decir, normalmente una práctica habitual en diseño es si ha rellenado el email y la contraseña mal, es decir, que no cumple los requerimientos, normalmente vienen señalados a la vez, ¿no? Y el mensajito del error al lado, dentro del formulario, vamos, al lado. Entonces, para un lector de pantallas, ¿qué sucedería? Supongo que si le has puesto los atributos de área necesarios para que, claro, salen, los anuncia uno tras otro, espera, ¿cuál sería una buena práctica? A ver, ahí depende mucho del tipo de lector de pantalla y cómo esté todo implementado. Entonces, sería ver cada caso. Lo importante es que normalmente en accesibilidad no existen recetas, existen soluciones para problemas concretos. Y entonces, haciendo referencia a algo que has mencionado, que es los hints, ¿no? Mejor fuera del formulario, porque si no el lector de pantalla no lo vería, si quieres hacer una aclaración sobre el formulario. ¿Sería mejor poner los mensajes de error también fuera del formulario? ¿Es que siempre toca con el diseño? Sí, a ver, es que realmente eso depende. Eso es prueba y error. Eso es prueba y error y después, cuando hay duda, hacer pruebas de usabilidad con usuarios reales. Porque tú podrías añadir un mensaje de error y, a través de área, que ese mensaje se comunique directamente al lector de pantalla, de forma que lo daría inmediatamente. Pero también podrías vincularlo al campo en concreto. Entonces, hay diferentes opciones. Sería verlo con calma. ¿Sabes? No quiero decirte ahora una cosa y que te vayas con la idea de que tiene que ser así. Vale. Hola, Besset. Muy chula la presentación. Gracias. Te quería hacer una pregunta. Claro, comentas de subrayar los enlaces y ya lo he visto varias veces más, lo que lo comentabas. ¿Pero hay alguna alternativa válida a no subrayar? No me gusta nada visualmente lo de subrayar enlaces. Y no sé si hay alguna opción. Digo yo, si hay que hacerlo, lo hago. O entro, lo cambio. Pero, ¿hay alguna opción que realmente se vea que es un enlace a nivel de accesibilidad y que no quede tan... Bueno, a ver, es una cuestión de gustos a lo mejor. Es una cuestión de gustos. A ver, sí, tienes opciones. Tiene que tener algún cambio de aspecto a nivel tipográfico para que visualmente se pueda identificar que es un enlace. De todas formas, yo insisto, la convención es el texto subrayado, esperamos que sea un enlace. Subrayar un texto que no es un enlace también es una mala idea. Si tú añades una variación tipográfica, deberás de añadir otra variación tipográfica en caso de que el ratón pose, se pose encima del enlace o llegue el foco del teclado. Para que el usuario lo llegue a identificar que, vale, va a pasar algo cuando haga eso. Si además le añades una variación de color, vas a tener que complicarte absurdamente la vida calculando que el contraste entre el color de texto, el color de fondo y el color del enlace contrasten suficientemente entre sí. Eso es bastante complicado. Por tanto, si el enlace está rodeado de texto que no es enlace, subrayalo porque es que eso no falla. Vale, y si tienes, si te gusta subrayar otras cosas, mejor ponerlo azul, ¿no? El azul este mítico. No, no subrayes. Puedes hacer un highlight. Como negrita, claro. ¿Sabes? Puedes hacer un highlight. Puedes utilizar otros recursos que son más válidos para eso. Si tú quieres destacar cosas, puedes usar la negrita con su etiqueta correspondiente. Con el tag M, por ejemplo. Ok, genial. Gracias. Muy creativa la charla. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Cada página que creamos tiene un producto, tiene un objetivo, tiene algún argumento, vamos a informar algo. ¿Hay algún manual de accesibilidad para cada tipo de página? Ejemplo, si es comercio, si es académica, si es industrial. O, en general, la accesibilidad es para todos. Espérate, que es que... Deja que me ponga las gafas, que no te he escuchado bien. ¿Me repites la pregunta, por fa? Bueno, entonces... Es broma. A ver, no. No hay recetas. Y para algunas cuestiones sí que puede haber recetas concretas, pero son problemas muy concretos. Para eso están las guías de accesibilidad web de la W3C, las Web Content Accessibility Guidelines. Ahí es donde tienes que ir a buscar los problemas concretos, qué es lo que te recomienda hacer. Pero no va a haber... Si vas a hacer una página de recetas, esto es lo que tienes que hacer. No, vamos a ver... Si añades vídeos, tendrías que tener en cuenta esto. Si hay animaciones, ten en cuenta esto otro. Etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que desgranar lo que es la página, sus componentes más básicos, e investigar esos componentes, cómo se usan de la manera correcta. Que básicamente es aplicar el estándar HTML y después matizar con las Web Content Accessibility Guidelines. Hola, Vicente. Muy chulo. Gracias. Te quería preguntar, referente a los formularios, ¿qué pasa? Has comentado que los lectores de pantalla tienen dificultades para leer lo que... No tienen dificultades, perdón, matizo. Porque, a ver, los lectores de pantalla es un mundo aparte. Pero ellos, los lectores de pantalla tienen diferentes formas de funcionar. Pero en general está el modo general y el modo formularios. En el modo general, las combinaciones de teclas hacen unas cosas, en el modo formularios hacen otras. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué pasa con los pequeños textos legales que suelen acompañar a los formularios? Que suelen ponerse debajo, en letra muy pequeñita. ¿Y eso llega a leerlo el lector de formulario? En principio, en principio, sí, depende. Es que habría que verlo. Habría que verlo. La cuestión es que hay muchos usuarios del lector de pantalla que no tienen por qué dominar el uso del lector de pantalla. Saben hacer lo básico y con eso funcionan. Entonces, si a un formulario le metes más cosas de lo que debería de contener un formulario, tienes que aceptar y asumir que habrán usuarios del lector de pantalla que por bien implementado que esté no se van a enterar porque no sería la opción más usable meter los PES ahí dentro. Por ejemplo, si tú lo dejas fuera, lo dejas enlazado debidamente, ahí ya es más fácil que el usuario se dé cuenta de que hay un texto relacionado. Pero si no, en general, en modo formularios, va saltando a través de los diferentes campos. Gracias. Buenas, Vicente. Hola. Muchas gracias por la ponencia. Yo vengo a picarte, ya lo sabes. A ver, dispara. ¿Qué piensas de los sliders? ¿Los sliders? Los sliders, pues... Los sliders bien hechos están bien, funcionan. ¿Se puede seguir sliders accesibles? Sí. Yo estoy convencido que sí. A ver, depende de lo que quieras meter en el slider. Si tú me quieres meter vídeos, historias, me lo complicas demasiado. Pero hay sliders que en principio sí que están bien implementados. Hay que buscar esos patrones de diseño que están bien hechos. Nuevamente, no voy a hacer promoción de la compañía que se ha mostrado ahí, pero cuando han tenido un slider, a mí me ha parecido que estaba bastante bien. Aparecían los botones para controlar si quieres pasar o no, si quieres parar la animación y si ya después lo que hay dentro de cada slide está bien implementado, a priori debería de estar bien. Pero, nuevamente, podemos calentarnos la cabeza todo lo que queráis. Podemos hacer el mejor tipo de diseño. Llegar todos a una conclusión de que esto es lo mejor. Después, hay que preguntar a los usuarios reales. Y, respecto a la accesibilidad, tenemos tanta diversidad que lo que pueda ser correcto o usable desde el punto de vista de un colectivo, no lo es desde otro punto de vista. Entonces, siempre es muy relativo. ¿Crees que son necesarios? Yo, en general, pienso que no. Menos es más. Muchas gracias, Luis. De nada. Bueno, primero, felicidades, me ha encantado mucho esta charla. Y es que quiero que te pongas las papas. ¿No? Es que os veo muy raros. Esto es muy raro. Ah, perdón. ¿No hay ningún dato de plugins que tú recomiendes para instalar y que, mágicamente, te hagan la web accesible? Me encanta esa pregunta. No. Por cierto, esto ha pasado en Work and Europe. Ha habido una charla en la que se recomendaba un plugin de estos que hacen magia y no, la verdad es que no. La magia la hacemos las personas, no los plugins. Si una cosa no está bien hecha, por mucha inteligencia artificial y cosas que le quieras meter, a nivel de marketing, eso no soluciona los problemas. Los problemas los solucionamos en casa, diseñando bien las cosas, pensándolas bien y aplicando estas buenas prácticas que son básicas. Ya digo que si no usas bien los encabezados no va a venir un plugin que decida oye, pues esto aquí tendría que ser de esa otra manera. No sé, yo no le dejaría decidir a un algoritmo por mí. Prefiero tomar decisiones sobre mi web. Gracias. También podemos hablar fuera. Bueno, voy a ser muy breve. Como he llegado tarde, no sé si lo has comentado, pregunta por ignorancia pura y dura. Todo el tema de lo de los formularios, la accesibilidad, no sé cómo se comportan los lectores de pantalla. Hablo de la total y absoluta ignorancia. ¿No se podría solucionar con ventanas emergentes? Hablo para esos casos concretos. El tema de los modales es otro problema extra. Me dan más miedo los modales que los sliders. Ya está. Era principalmente saber eso. Porque al hacer un evento modal que leen el mensaje de error, pues oye, resulta que he colocado mal el correo electrónico. Es que depende, depende, porque eso después se lo tienes que comunicar de la forma debida al lector de pantalla. Y eso se hace con cosas que no se ven, que son invisibles a los ojos. Y aparte, los modales nos traen un concepto que normalmente en este tipo de charlas no comento, que son las trampas de teclado. Hay modales que capturan el teclado y una persona que tiene que navegar con el teclado no puede cerrarlos, no puede volver atrás, no puede seguir navegando. Tiene que cerrar o recargar la página. Sí, que es peor la solución que el problema. No debería de serlo, pero potencialmente lo es. Ok, gracias. De nada. Vale, necesito que he hecho una terminada tan cerrada. Gracias.